Bienvenidos a la unidad de aprendizaje de auditoría en informática, concretamente la etapa 3, planeación y metodología para la implementación de la auditoría en informática. Proceso de planeación del negocio, proceso de planeación de la auditoría en informática, proceso de metodología de la auditoría en informático. Todo esto enfocado a cuatro preguntas, qué, quién, cuándo y cómo, qué, qué se va a auditar, quién, quién lo va a auditar, cuándo, cuándo se va a auditar y cómo se va a auditar. El cómo va ligado al último tema, métodos, técnicas y herramientas por área de revisión, esto usando técnicas como un cuestionario, una entrevista o checklist, en las cuales nos ayudarán a recabar la mayor información para una auditoría. Empezamos con el proceso de planeación del negocio. Este proceso consiste en determinar las estrategias y cursos de acción del negocio. Se establece mediante entrevistas y análisis detallados de cada proceso básico de la organización, como es la producción, ventas de recursos humanos o administración de una empresa de manufactura. Recursos humanos, administración, ventas u compras en una empresa dedicada a la comercialización de productos ya manufacturados. Inversiones, ahorros y recursos humanos en una empresa bancaria. Secretaría académica, posgrado, control escolar y recursos humanos es una institución educativa. Auditoría, finanzas, administración informática y recursos humanos de una empresa de auditoría y consultoría de negocios y otras áreas de empresas con giros ya bien definidos. Cualquier entidad privada o de gobierno de diferentes tamaños y estructuras organizacionales debe formalizar el plan del negocio, ya que aquí se define el rumbo del mismo. Los proyectos que se deriven de este proceso contemplan de manera general las siguientes características. Que es un proceso que involucra todas las áreas del negocio, se evalúa mediante externo de sus diferentes entornos, se apoya en asesores externos o especialistas del negocio, detecta fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad del negocio, establece las amenazas que representa la competencia, determina estrategias y metas del negocio y los proyectos se contemplan a corto, mediano y largo plazo, además de ser aprobado por los accionistas o dueños del negocio también. Bien, vamos a ver las tareas básicas del proceso de planeación del negocio y sus responsabilidades. Tenemos como primera actividad la determinación de las áreas de la oportunidad para el negocio. ¿Quién es el responsable de este? El gerente o la coordinación de la planeación. El responsable de seguir este seguimiento es la alta dirección o el consejo, el director de planeación. Y al final se determinan las tendencias, amenazas al medio externo, fortalezas y debilidades del negocio. La siguiente etapa es elaboración del negocio, del plan de negocio, perdón. ¿Quién es el responsable? El gerente o el coordinador de planeación. Le da un seguimiento de la alta dirección o director de planeación. Y al final, cada proyecto debe justificar su inversión, garantizando que se brinde al negocio la rentabilidad y la ventaja competitiva. Como tercera etapa tenemos la presentación del plan de los accionistas o director general de OAMBOS. El responsable es el director o gerente de planeación. Le realiza el seguimiento ya a los accionistas y la alta dirección del negocio. Al final, se recomienda que se haga de manera oportuna el iniciar del periodo fiscal. Como última tarea tenemos la ejecución del plan del negocio. El responsable es el gerente o coordinadores de cada área básica del negocio. Quien le da el seguimiento a la alta dirección, los accionistas, los impresionistas. Y al final, cada área o proceso básico del negocio se ha de ejecutar con los proyectos con ayuda de los asesores externos. Como proceso de planeación de la auditoría informática, tenemos que abarcar las actividades desarrolladas por el auditor en informática que tienen como objetivo principal elaborar y presentar un conjunto de proyectos inherentes a la función de auditoría en informática a la alta dirección. Y que estarán primordialmente al seguimiento de la calidad y al control de los diferentes elementos que se encuentran relacionados de manera directa o indirecta con los recursos de la informática. Tenemos que las tareas del proceso de planeación de irresponsabilidades de auditoría en informática son las siguientes. Tenemos tres tareas básicas aquí. La primera es determinar qué áreas van a ser las auditadas para el negocio. Quien va a ser el responsable de ejecutarlo, el coordinador o el supervisor de la auditoría en informática. Generalmente aquí en este punto, las auditorías en informática son consultorías externas que vienen y hacen auditoría internas a la institución. ¿Quiénes son los responsables del seguimiento? El director o gerente de auditoría. Y al final se efectuó un diagnóstico actual de la auditoría con el fin de detectar las áreas de riesgo. Segundo, elaboración del plan de AI. Quien es el responsable, el coordinador o supervisor de AI. El responsable de ejecimiento, directores o gerente de auditoría. Y al final, las fechas y periodos en que se establecen las auditorías de las áreas solicitadas por los directivos o requerimientos de la función en informática. Tercero, presentación del plano a la alta dirección. Y el responsable es el director o el gerente. Quien le da el seguimiento es la alta dirección del negocio. Y al final se debe realizar de manera oportuna. Como tarea final, tenemos la ejecución del plan de auditoría. Quien es el responsable de ejecutar este plan, ya todo elaborado. Es el supervisor o auditorio de informática, internos o externos. Quien le da el seguimiento, gerente o supervisores de la función de auditoría. Y al final, se recomienda utilizar el personal externo para la empresa. La planación también se extiende con varios tareas o elementos. Que son las etapas, tareas, actividades. El costo-beneficio. Resultados esperados por actividad, tarea y etapa. Los responsables de cada actividad o área. Los involucrados o participantes. Revisiones formales e informales. Técnicas para efectuar actividades. Y herramientas para realizar cada una de las actividades del proyecto. Los requisitos mínimos para la planeación de auditoría en el proceso sea formal y permanente y exitosa son los siguientes. Primero, involucra el directo del auditor en informática en el proceso de planeación estratégica del negocio. Compromiso del responsable de auditoría en cada proyecto del plan de informática para implementar un esquema de control, seguridad, preventivo y completo. Tercero, la participación del auditor en informática en el proceso de planeación de auditoría tradicional para hacer controles y medidas correctivas. Como tercera etapa del proceso tenemos que llegar a la metodología de la auditoría informática. En la auditoría informática se debe ser respaldada por un proceso formal que asegure su propio entendimiento por cada una de las prácticas de la empresa. Factores que determinan el proceso de exitoso de la auditoría informática con una función del desempeño de la función de auditores de la AI. Tenemos que el dominio de los conceptos técnicos y administrativos relacionados de la auditoría. Habilidades inherentes de la auditoría informática, normas personales, entendimiento de la AI y sus tendencias, adaptación o actualización según el medio ambiente, organización y administración formal de la auditoría informática en el negocio, involucramiento formal en el proceso de planeación del negocio, desarrollo del proceso formal de la planeación de la AI, entendimiento y explicaciones de un proceso metodológico formal en la auditoría informática y entre otras se dependen las características de la organización. Tenemos las etapas del proceso metodológico general de la AI. Podemos observar aquí, vamos a ponerlo, que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis etapas. A ustedes, como lo hemos visto en metodología o en las etapas de desarrollo, va desde un diagnóstico, cómo se va a evaluar, cómo se va a planear y cómo se ejecuta. Lo podemos ver aquí. Para eliminar, tenemos un diagnóstico anterior y los productos o las tareas que se ven aquí es el diagnóstico del negocio y el diagnóstico de la informática que se va a utilizar. La justificación, cómo justificas eso, lo que vas a utilizar previamente diagnosticado, la matriz de riesgos o el plan de auditoría. Bien, cómo adecuas lo que ya justificaste y diagnosticaste con un plan de metodología de acuerdo al cliente y un plan detallado para eso. Ya después de adecuarlo, lo formalizas. Lo llevas a la alta dirección, que sea un plan aprobado y un compromiso ejecutivo. Después de ser aprobado, lo desarrollas. Las auditorías se hacen auditar las áreas seleccionadas y un informe dado ahí. Y al final, ya después de haber formalizado y desarrollado, implementas, ejecutas, que se recomiendan ya acciones determinadas y la aprobación final de lo que es la auditoría informática. Muy bien. Como último método, tenemos, vaya tema, tenemos dos métodos y técnicas y herramientas por área de revisión. En este, se definen y claran detalles los requerimientos y condiciones que justifican cada proyecto, las habilidades o coherencias de políticas y procedimientos existentes de las áreas relacionadas con informática que generan necesidades de una auditoría. Responder a una solicitud expresa de alta dirección para auditar la función de informática en alguno de sus componentes. Segundo, definir etapas o secuencias del proyecto, evaluación preliminar, adecuación, justificación, formalización, desarrollo e implementación, como lo acabamos de ver. Especificar funciones y responsabilidades del personal que participará en proyectos de la AI, como usuarios, líder, personal de apoyo, auditor. Y definir prácticas y herramientas por cada etapa del proyecto de la auditoría, muestreos, entrevistas, cuestionarios, observación, documentación, software de auditoría, análisis de procesos de negocios, análisis de sistemas, lenguajes de programación, paquetes y equipos de cómputo. Estas son las técnicas y herramientas que podemos utilizar. Las herramientas son las auditorías periódicas establecidas en la empresa formalmente, generalmente cada seis meses. Auditorías enmanadas de manera excepcional de factores no considerados en el plan de auditoría de informática desde el inicio y actividades de apoyo para la auditoría tradicional en la revisión del sistema de la información. También es necesario remarcar que los elementos que intervienen en cada proyecto que se vaya a ejecutar el auditor en informática deberá orientarse desde su inicio a conjuntar tanto aspectos metodológicos como los recursos humanos, económicos y materiales que representan por parte motora del mismo. Por último, tenemos las técnicas de recolección de información de la auditoría informática, que son cuestionarios, entrevistas, checklists, trazas y o huellas o software de interrogación. Los cuestionarios en las auditorías informáticas se materializan recabando información y documentación de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de diferentes entornos. El trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la emisión de un juicio global objetivo, siempre parando en hechos demostrables, llamados también evidencias. En la entrevista, el auditor comienza a las relaciones personales con el auditado y lo hace de tres formas. Primero, mediante la petición de documentación concreta sobre alguna materia de su responsabilidad. Dos, mediante entrevistas en las que no se sigue un plan predeterminado ni un método escrito de sometimiento a un cuestionario. Y tercero, por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método preestablecido de antemano y busca unas finalidades concretas. La entrevista es una de las actividades personales más importantes del auditor. En ellas, ésta recoge más información y mejor matizada, que le proporciona por medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. El auditor en las checklists aplica el modo en el que el auditado responda clar y encuestamente. Se deberá interrumpir lo menos posible a éste y solamente en los casos en los que las respuestas se aparten sustancialmente de la pregunta. En algunas ocasiones, será necesario invitar a aquel que se exponga con mayor amplitud un tema concreto y en cualquier caso, se deberá evitar absolutamente la presión sobre el mismo. En las trazas, que es un software, los huellas, se utilizan para comprobar la ejecución de validaciones de datos previstos. Las mencionadas trazas no deben modificar en absoluto el sistema. Si la herramienta auditora produce incrementos apreciables de carga, se convendrá de antemano las fechas y horas más adecuadas para su empleo. Y los software de interrogación son en la actualidad los productos de software especiales para la auditoría informática y se orientan principalmente hacia lenguajes que permiten la interrogación de ficheros y bases de datos de la empresa auditada. Estos productos son utilizados solamente por los auditores externos, por cuanto los internos disponen de software nativo propio de la instalación. Para concluir como objetivo, la auditoría informática es ver qué se está haciendo mal y corregirlo, qué se está haciendo bien, pero qué se puede hacer mejor y cuáles van a ser los protocolos de actuación, que son el mantenimiento correctivo, en el proceso de problemas, para que esto no afecte directamente la productividad de la empresa. Gracias.